Música Damas y caballeros tengan todos ustedes muy buenas tardes queremos darles la bienvenida a este concierto navideño a cargo de la banda sinfónica de la Marina de Guerra del Perú Esta tarde la Marina de Guerra trae para ustedes un concierto lleno de alegría y traemos también un mensaje de amor, esperanza y amistad Sabemos y somos conscientes de que el Perú y el mundo ha estado en lucha contra la pandemia y precisamente es esa lucha la que nos ha hermandado y ha creado vínculos inquebrantables entre todos nosotros Es por ello que esta Navidad es la ocasión perfecta para celebrar la unión y la hermandad entre todos nosotros los peruanos que seguimos luchando por nuestro país No queríamos dejar pasada de lado esta ocasión sin traer para ustedes un selecto repertorio de villacitos navideños como muestra del cariño y la hermandad de la Marina hacia el Perú Sin más preámbulos dejamos con ustedes este concierto navideño de gala para deleitarnos con nuestra banda sinfónica naval ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!